Bueno, primero que nada te quería preguntar cómo estás, porque supe que hace poquito te recuperaste de COVID. Afortunadamente no fue COVID, fue otro tipo de infección. Gracias a Dios ya nos encontramos bien. Estamos saludables y preparados para este próximo combate el 13 de agosto. Sí, por supuesto. ¿En qué te afectó la enfermedad que tuviste? Mira, fue una infección de garganta que me daba trabajo tragar, me daba trabajo respirar, me dolía el cuerpo, tenía mucho dolor de cabeza, no me podía parar de la cama. Fueron varias cosas que me pasaron, pero creo que mi equipo de trabajo tomó la decisión correcta en decirme que iban a cancelar la pelea. Al principio, ¿verdad? Obviamente me frustré, pero es parte del trabajo, es parte de la enseñanza, es parte del crecimiento y creo que seguimos moviéndonos y seguimos avanzando. ¿Sos de los que hubiera preferido decir, peleo igual? Porque hace unas semanas atrás yo tuve una charla con una peleadora, ¿no? Ella me dijo, yo tuve COVID, pero me sentía bien y quería pelear igual, o sea, no me importaba nada. ¿Vos hubieras preferido? Mira, creo que, ¿verdad? Yo amo el boxeo y amo lo que yo hago, yo lo hago a un alto nivel, en el nivel más alto. Pero nunca pondría mi salud en juego de esa manera. Creo que obviamente no me sentía nada bien, no era nada agradable lo que estaba pasando. Y supe que era la decisión correcta no pelear. Creo que en ningún momento de mi carrera, si vuelve a pasar en un futuro, pondría o correría ese riesgo de treparme el cuadrilátero enfermo o con algún tipo de molestia que me afecte mental y físicamente dentro del cuadrilátero. Claro. Sí, sí, hay, por ejemplo, vos tuviste un cuadro muy fuerte y muy parecido a lo que es el COVID, que, bueno, no fue COVID, pero fue muy similar, ¿no? Y hay personas que también están así y se sienten mal, pero no les importa nada, ¿viste? Y es como que pelear o pelear. Y creo que, ¿verdad? Pues en su sentido, si ganas, pues ok, te fue bien, pero como quieras, estás poniendo toda tu vida en riesgo por algo que en algún futuro, ¿verdad? Por más que yo ame el boxeo, tenemos que tener claro que en un futuro el boxeo no lo voy a poder hacer más y tengo que seguir viviendo la vida. Y yo prefiero seguir viviendo la vida saludable y sano que treparme el cuadrilátero y no poder disfrutarme la vida después. Claro, claro. No, qué importante es rodearte, ¿no? De las personas correctas que saben decirte, hey, mira, estás mal, tu cuerpo te está diciendo que no, porque de alguna u otra forma eso era lo que estaba pasando. Cancelemos la pelea, vas a pelear más adelante, ¿no? Qué importante es rodearte de las personas correctas. Es súper importante. Yo creo que eso es algo que hace mi círculo súper especial para mí, que ellos no me dicen lo que yo quiero escuchar, sino lo que yo debo escuchar. Obviamente mi papá es una de esas personas que desde el día uno nunca me ha dicho algo que yo quiero escuchar. A veces, ¿verdad? Pues no es bonito lo que uno debe de escuchar, pero es necesario. Y mi papá pues siempre está ahí presente para decirme todo lo que se debe hacer y de la manera que se debe hacer, la manera correcta de hacerse. 100% expectativas realistas, ¿verdad? Así mismo es, mira, yo creo que de eso se trata la vida, de eso se trata todo en general alrededor de un atleta, de ser realista contigo mismo, de saber cuáles son los límites. Y creo que, de verdad, pues esa última pelea, ese último campamento, sabíamos que no iba a estar preparado al 100% y mi papá tomó la decisión con mi equipo de trabajo de cancelar la pelea. No, correcto, no, espectacular. Es la mejor decisión, la verdad. Y quería consultarte, ¿cómo está compuesto tu equipo de trabajo, no? Y ¿cómo es tu rutina? Porque a mí me sorprendió que en 2021 peleaste seis veces con un periodo de, no sé, dos meses, más o menos. Mira, mi equipo de trabajo es algo que yo estoy súper agradecido con él. Obviamente mi entrenador Javier Centeno, mi papá, mi segundo entrenador Orlando García, mi manejador Peter Kahn, mis nutricionistas, mi coach de físico, mis masajistas. Creo que todos tienen su trabajo y todos hacen su trabajo de la mejor manera posible. Y todos quieren lo mejor para mí. También tenemos a mi familia, a mi mamá, a mi hermana. Creo que son dos piezas y dos claves súper importantes en mi crecimiento y en yo mantenerme enfocado porque, verdad, pues, mi familia son una de las razones o si no la razón más importante por lo que hago, lo que hago y por lo que amo el deporte del boxeo. Perfecto. Y ¿cómo es un día, no? En tu vida, ¿no? En campamento. Depende, depende, de verdad, del día. Pero los días más fuertes, nos levantamos en la mañana, corremos, hacemos el físico, después el boxeo, la dieta, obviamente, durante el día, el agua que nos tenemos que tomar, los masajes, las entrevistas. Creo que todo, verdad, pues, cuando tú tienes un buen equipo como el que, gracias a Dios, tengo yo, todo va y corre al tiempo que debe de correr y todo pasa como debe de pasar. Creo que eso es uno de los días, verdad, en la vida de Sander. Me gusta mucho también ver películas con mis familias o cuando tengo tiempo libre me siento con ellos, la paso bien con ellos, pero el día depende, el día, el día depende de cómo, verdad, de lo que tengamos que hacer, pero casi siempre es todo el día en el gimnasio. A mí me encanta lo que hago, lo hago, lo hago por pasión, por amor y me gusta entrenar duro. O sea que tenés tal organización como hasta el punto de poder sentarte a disfrutar unas películas con tu familia. Así mismo es, así mismo es. De nuevo, tengo un buen equipo de trabajo que hace todo lo posible para yo no tener que estresarme en mi vida diaria. Ellos hacen su trabajo como deben de hacerlo y yo lo que tengo que hacer es entrenar fuerte y seguir ganando peleas. Y lo estamos haciendo hasta ahora y, de nuevo, es un excelente trabajo por parte de ello y por parte mía. La verdad es impresionante. Una de las cosas que más destaco de tu perfil es la madurez con la que estás encarando tu carrera como profesional, ¿no? O sea, tenés 19 años, 13 peleas, o sea, estás en una de las categorías más picantes, ¿no? ¿Qué es lo que favoreció o lo que te ayudó en ese crecimiento mental a vos? Esa es una buena pregunta. Creo que es que todo, todo alrededor mío, pero lo más importante de mi familia, el apoyo de ellos, creo que fue algo que sí me sacó y me llevó en el camino que yo tenía que ir porque siempre estaban ahí para mí. No hubo un día que ellos me dieran la espalda, que ellos me dieran la espalda, discúlpame. Y creo que hasta el sol de hoy siguen siendo esa gran motivación y esa gran razón por la que hago lo que hago y por la razón por la que me mantengo enfocado. O sea, el pilar fundamental en tu carrera, 100% tu familia, ¿no? Porque además de estar muy centrado, ¿no? Como persona, o sea, sos súper joven, también como peleador. No se te ve en las redes, no se te ve hablando de más, simplemente subís, hacer tu trabajo y nada más. De eso se trata. Yo creo que el trabajo se hace dentro del cuadrilátero. Fuera, las palabras no significan nada. O sea, yo soy respetuoso, yo sé lo que yo puedo hacer dentro del cuadrilátero y lo que tengo que hacer dentro del cuadrilátero. Fuera de él, a mí no me pagan por hablar, a mí no me pagan por decir cosas innecesarias. No hay necesidad de hacerlo, por eso me mantengo enfocado dentro del cuadrilátero. ¿Cómo te hace sentir que grandes figuras del boxeo, tal como Juan Manuel Márquez, destaquen tu carrera y destaquen tu perfil en el boxeo? Mira, significa mucho para mí que vengan de leyendas como Juan Manuel Márquez, como Miguel Cotto, como el Canelo Álvarez. Creo que es algo que significa mucho porque me deja saber que estoy haciendo el trabajo bien, que estoy por el buen camino. Y que tengo muchas cosas grandes en un futuro. Qué bueno que estrellas tan grandes como Márquez y Cotto hablen y comenten cosas buenas de prospectos. Porque a veces de lo único que se escucha es sobre los campeones. Y es como que todo el mundo merece marketing. Así mismo, mira, yo creo que el boxeo es muy grande. El boxeo tiene muchos boxeadores, muchos prospectos, muchos campeones. Y pues obviamente muchos de los fanáticos conocen simplemente a los campeones porque están en la cima. Pero es bueno que, como tú bien dijiste, esos campeones o esos ex campeones mencionen y hablen sobre los prospectos porque nos da la oportunidad de que nos pongan los ojos, de que sigamos creciendo, de que tengamos más fanaticadas. Y es parte del crecimiento, es parte de, como tú bien dijiste, el marketing y parte de llegar a ese siguiente nivel de superestrella. Antes de terminar, te quiero hacer una pregunta que es un poco más personal. ¿Qué es lo que sentís vos cuando estás caminando al ring? No siento, no tengo emociones cuando camino hacia el cuadrilátero. Es trabajo, es enfoque, es todo. Lo que se me viene a la mente es todo el trabajo que tuve que poner durante el campamento. Y la noche ya llegó y hay que ponerlo todo sobre la mesa. Eso es lo único que me viene a la mente. De lo demás es pasarla bien y seguir los consejos de mi esquina. Excelente. Y una más. ¿Cuántas veces tenés planeado pelear este año? Este año tenemos planeado pelear al menos cuatro veces. Pues ya, ¿verdad? Se me tuvo, se me fue una. O sea, tenemos planeado pelear después de esta una vez más al menos antes de que se acabe el año. No, espectacular. ¿Vas por que te nombren prospecto del año 2022 otra vez? Ahora, ahora estamos más enfocados en metas más grandes. Esta meta, ¿verdad? Ya este 13 de agosto se me da la oportunidad de pelear por un título regional. Ya después de aquí al top 15 del mundo. Ojalá top 10. Y ya de ahí es empezar a... A ir paso por paso. Yo no diría que cuesta arriba. La cuesta arriba es ahora. Cuando ya llega el top 10 es más enfoque, más dedicación. El mismo trabajo duro. Y seguir llegando, seguir llevándome todos esos oponentes que pongan al frente mío hasta llegar a la corona. Oh, excelente. Bueno, Sander, te agradezco muchísimo tu tiempo por haber... Porque te sentaste a charlar conmigo y se nos cortaron muchas veces la charla. Ahora. La verdad que sí. Ahora la que se quedó frisa fue ella. Sí, sí. Bueno, no importa. En la grabación va a salir ambos, así que no pasa nada. Para todas las personas que nos están escuchando, ¿en dónde te encuentran? ¿Cuáles son tus redes? Me pueden conseguir en Instagram, Facebook, Twitter, aroba Sander Sayas. De verdad que gracias a todos por el apoyo. Gracias a todos por siempre estar pendientes. Este 13 de agosto no se la pueden perder. Y es bien. Vamos a poner un excelente show para mí, la de Puerto Rico. Y para Latinoamérica entera. Excelente. Muchas gracias, Sander. Gracias.